Los que administran este Estado han perdido el control de la economía, han extraviado el rumbo del país y están haciendo de Bolivia un país inviable, un desastre. Por eso presentamos la propuesta de nueva relación con el Estado, porque queremos volver a la normalidad, restablecer el equilibrio para caminar hacia el desarrollo, desde Santa Cruz y para toda Bolivia. Hemos construido, entre todos, y lo vieron en los créditos, un plan que replantea nuestra relación con el Estado. En este plan se ha rediseñado la estructura política y administrativa del país para salir de la crisis, garantizar la libertad económica, restituir la seguridad jurídica. Hoy, los cruceños, demandaremos que el proyecto que está plasmado en este libro sea la agenda de todos los que pretenden gobernar este país. Si no tienen en su agenda este proyecto, no vengan de hierro. No es. Si no consideran la propuesta que trabajamos todos y que la pedimos todos, no den el otro. La única forma de cambiar este modelo es con propuestas. No es perdida. Reitero. En este sentido, el Comité de los Santa Cruz emprenderá una intensa agenda para socializar esta propuesta, para que los candidatos asuman íntegramente, o asuman las consecuencias electorales de no atender las demandas de un pueblo que se organizó y desarrolló una propuesta que pidieron cientos de mil millones de cruceños en el camino más grande del Estado, a los pies de nuestro Cristo Redentor.